Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo creacionar un huevo de esmeralda Este es un huevo de tipo de fuego, dentro del mod de Ice and Fire Dragons Y básicamente todos estos tipos son de fuego Y para hacerlos crecer simplemente debemos poner un bloque de netherrack Debemos poner el huevo de dragón Y luego poner el fuego, o lo podemos hacer al revés Podemos poner el fuego y luego el huevo de dragón como más nos guste Entonces básicamente desde que ponemos el huevo de esmeralda va a empezar a bailar Ahí lo podéis ver que está bailando, se está moviendo Si ahora le quito el fuego, deja de bailar, si se lo vuelvo a poner pues vuelve a bailar Entonces desde que empieza a bailar, más o menos son unos 6 minutos bailando Hasta que eclosiona el huevo y tenemos pues el dragón pequeñito Un dragón como estos de aquí, un dragón pequeñito y así que sigue funcionando Así que nada más que decir, espero que os haya gustado este tutorial Si es así déjate un buen me gusta y nos vemos en futuros vídeos